qué tal chicos cómo están el saludo acuario y sus teclas si ven este teclado forrado así es por temporal ok como dije en otro vídeo esto es temporal ok si la cosa que protege es que no está bien hecho la pintura lo puede arrancar ok ten mucho cuidado como les decía en otro vídeo pues esto hay varios diferentes capas son gruesas y cristal mejor pon esto encima del teclado y así no se dañará la pintura ni nada ten cuidado con esto y lo hacemos porque muchas veces queremos proteger el teclado ahora es por ejemplo si aquí se quito un pedazo como pueden ver aquí lo he puesto esto para que no se daña lo pueden quitar aquí como pueden ver miren mis amigos lo puedo quitar esto mire mire porque tiene glue ok y es temporal lo hago esto porque para proteger el teclado mira lo puede quitar todo aquí ahorita como pueden observar es temporal y bueno yo sé que las letras la pintura del teclado es original ok como pueden ver no se arranca nada ok no se arranca nada ahí está ahí está miren ahí está miren miren lo he puesto aquí temporalmente ok por el bien del teclado que no se daña nada pero al igual sirve que hago este tutorial mis amigos es buenísimo este material ok como pueden ver nuevecito está el teclado como pueden observar no arranca la pintura como pueden ver mis amigos pero si lo dejamos muchísimo tiempo entonces puede que sí que se daña la pintura o se daña en las letras pero como digo los materiales son son buenísimo así es que mira ya le dejé el teclado nuevecito de vuelta como digo yo le he puesto para que ustedes tengan esa idea de cómo proteger su teclado ahí está miren el teclado ya quedó eh que pasó amigos jejeje bueno eh mis amigos mira es como tipo tape esto lo puedes encontrar enjóndito ok y así viene cree que como de 20 pulgadas 25 pulgadas de largo y tiene 50 pies de largo ahora si trabajamos con esto si usted protege su teclado sin pegarlo sin dañarle nada esto lo puedes poner encima de tu teclado mis amigos es lo mismo pero lo que pasa es que no se pega ok entonces ya hice un video también donde explique donde se compra donde es lo que se puede hacer con este tipo de material así es que gracias chicos por verlos esta otra manera de hacer este video pues ahora eh ya saben eh buscan el video allá donde conecte el micrófono en este teclado mis amigos así es que muchas gracias ahorita ya me falta poquito para terminar el trabajo de este teclado así es que nos vemos en el próximo video si tienes una duda por favor contáctame al 239-816-889 si no se ha suscrito al canal suscríbase estamos haciendo contenido para ustedes músicos gracias chicos nos vemos hasta la próxima ah y otra otra cosa que te puedo decir hay mucha gente pregunta sample no yo no trabajo con sample este teclado trae casi casi 800 más de 800 sonidos de fábrica si puede caber como 23 sample muestra pues no vale la pena mis amigos pero si ritmos caberías en su memoria y puedes intercambiar los ritmos que tú quieras porque es un teclado para principiantes es un teclado este de baja gama a lo que me refiero que no trae muchas opciones eh trae nomas dos main no es igual como los otros si trae esos 8 banco también ya ustedes lo saben así es que no duden pues compran porque son muy buenísimo también para principiantes bueno nos vemos chicos hasta la próxima y